Porque la cultura nos mueve. Por séptimo año, Mall Plaza trae un evento de clase mundial. Aladino, el musical. Nunca serán felices. ¡Aladino! Aquí estoy yo. Un, dos, tres, príncipe serás. ¿Volemos lejos de aquí? Porque la cultura nos mueve. Traemos la música y la magia más cerca de todos. Con la gírate aladino, el musical. Participa por tu entrada a través de nuestra app o nuestra web. Mall Plaza. Hay vida en tu plaza. Nos vemos en Mall Plaza.